Tras los destrozos realizados por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a Gasolineras el pasado viernes, los cuales ascienden al millón de pesos, esto como parte de su exigencia para pedir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, el secretario de Organización, Francisco Villalobos, se deslindó de estos hechos, asegurando que mientras no se presenten las pruebas y testigos, no se puede inculpar al Magisterio Oaxaqueño. Francisco Villalobos aseguró que es necesario revisar quiénes fueron los que saquearon las gasolineras, así como los niveles de responsabilidad, por lo cual van a esperar si hay algún señalamiento directo a los integrantes de la Sección 22. Hasta el momento, bueno, de manera muy puntual, nosotros como secretario de Organización le dimos seguimiento a cada una de las acciones que se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, del Estado, y que en este caso pues no detectamos ninguna complicación ni con los mismos empresarios ni con personas de la sociedad. En ese sentido, con esa claridad lo decimos, las gasolineras o estaciones estaban cerradas. El secretario de Organización destacó que ningún empresario gasolinero ha presentado una denuncia y si lo hubiera, sería el propio equipo jurídico de la sección quien actuaría ante esta situación. La Sección 22 asume el compromiso y sobre todo precisamente lo que tiene que ver con nuestras acciones, siempre y cuando sea un hecho imputable y comprobable, mientras sean declaraciones o situaciones en las que se hagan señalamientos irresponsables, pues desde luego que nos deslindamos de cualquier tipo de situaciones. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. 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 Gracias.